Hola, soy Juan Pablo Freites, jugador de la 6ª División de New East Old Boys. Nací el 11 de enero del 2000, lugar de nacimiento Ticino Córdoba. Mi puesto es lateral izquierdo, mercador de punta sería. Característica defensor y me gusta pasar mucho el ataque. Voy bien de arriba, sería que voy a desear. Mi título es Messi. Llegué en febrero del año pasado a Newell's. Mi expectativa de ser convocado a la selección es dar el 100 de mí y poder hacer las cosas bien para que me sigan llamando para poder seguir avanzando. La expectativa de Newell's es llegar a primera y tratar de dar el 100, el máximo en cada entrenamiento para poder concretar lo que yo quiero. Estoy agradecido a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanos, a mi tío y a mi abuelo. Hola, soy Juan Requena. Juego en la 5ª División de Newell, de volante central. Nací en Arroyo Cabral, Córdoba. Bueno, juego de volante central, buenos pases, buen cabezazo y más, técnico. Mi ídolo es Fernando Gago. Las expectativas son tener unos buenos 15 días, pasarlo bien, disfrutarlo y sobre todo con mucho compromiso y con buen fútbol. Mi expectativa en Newell's es llegar a una 1ª División. Estoy agradecido a todo Newell's, a mi familia y a mis amigos. Soy Brian Gambarte, soy Rosario, tengo 18 años, juego de 11, punta izquierda. Mis características son desbordar, tirar centro. Mi ídolo es, bueno, Lionel Andrés Messi. Mi fecha de nacimiento es el 15 de marzo de 1991. Y las expectativas son pasar 15 días, disfrutar al máximo, trabajar duro y pasar una linda experiencia. Mis expectativas de Newell's es llegar a 1ª, como todo jugador. Estoy agradecido, bueno, a todo Newell por esta oportunidad y a mi familia y a todos mis amigos. Hola, soy Alan Luque, jugador de la 5ª División. Nací en Reconquista Santa Fe, el 20 de febrero de 1999. Juego de defensor central. Mis características de juego son buen juego aéreo y marcaje fuerte. Llegué a Newell en el 2013. La expectativa que tengo con la convocatoria de la selección es tratar de realizar el mejor desempeño que se pueda y aportar lo que sé y lo que vengo entrenando. Las expectativas de Newell son formarme como persona y jugador y llegar a 1ª División. Estoy agradecido a mi familia principalmente y a mis compañeros que también hicieron posible esto. Hola, me llamo Aníbal Moreno, jugador de la 5ª División de Newell. Juego de interno. Nací el 13 de mayo de 1999 en Catamarca capital. Mi puesto es interno, volante central. Sigue laعика de Autodom Тоx y allá de la victoria de Newell. ¿ rausguidor tuberculosis? Minus caracteristicas son buen pie, buen despliegue y buena entrega. Mi ídolo de Ñuvel es Diego Mateo y mi máximo ídolo es Carlos Teve. Llegué a Ñuvel en el 2013, en enero, el 20 de enero, me trajo Jorge Bianco. Las expectativas son disfrutar de estos 15 días, entregar todo lo que vengo entrenando acá en Ñuvel y dar el máximo. Mi expectativa en Ñuvel es formarme como persona más que nada y llegar a primera división y salir campeón con Ñuvel. Estoy agradecido a toda mi familia, principalmente a mis amigos, a la gente de Ucchini y a la gente de Villa Dolores.